Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve allí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uóu, 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 auu, uóu No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Uóu, 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 uóu Ay, mi corazón, pero mi amor no tiene problema No, no, que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar muito bem em português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mmm, muah Solo, baby Espero mi amor, no tengo alimento Solo, baby Maluma, baby Clorofs